hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo antes de hacer la intro mi amigo vamos a hacer doble cámara él va a hacer un vídeo de su cámara bueno no no bueno yo bueno él va a hacer un vídeo con su cámara para saber dónde está vale para saber por dónde vamos y eso y yo voy a hacer pues el que estáis viendo ahora ok empiezo subiéndome a este carro pero tocino de los huevos asquerosamente asqueroso no pero a éste no a éste que es para dos a éste sube vamos como que no a éste que es mejor pues me voy se murió a ver y no le des no le des que pero tío para allá vale vamos que no que no que se nos va a caer no le des a más y por una curva nos vamos a ir al chorizo que no tranquilo viejo que no no Si no me mu... ¿Eh? Ya. ¡Al fin vamos a completar esta caca con pelos! ¡Que... ¡No, no le des más, que nos vamos a caer! ¡Frena! 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 ¡Te lo he dicho! ¿No se ha atravesado ese niño? Ya. Mira, mira. ¡Perdón! ¡Cuidado! Que nosotros también nos vamos a chocar. Mejor baja... ¡Vala! ¡Que te pares niño con rata! ¡Que pare! ¡Frena! ¡Frenador! ¡Cuidado! ¡No! ¿Por qué salto? ¡Me cago en el... ¡Qué! ¡Me cago en... ¡Pero quita niño! ¡No! ¡Pero! Pues yo me estoy pirando. ¡Adiós! ¿Estás haciendo el vídeo tú? Pues no, no está haciendo el vídeo Solo se verá una cámara, ¿vale? ¡Adiós, Guille! ¡Mira arriba tuyo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Que no! ¡Adiós! ¡Cógete un coche! Vale ¡Que no quiero! ¡Cógete el coche y me sigues! ¡Anda! Vale, bloqueame, me da igual Denúnciame si quieres, me da igual ¡Adiós! ¡Adiós! un niño me ha puesto el culo en la cara pero este que hace el caballito corre corre después de este que al menos estoy a punto de hacer mi sueño realidad conseguir esto siempre lo necesitan siempre vale, yo lo hago vamos a hacer doble cámara lo hago por fin porque tú me copiaste en el bebé de amarillo no que va ya, el del bacon ese que tiene un cuchillo así el bacon, el bacon no, no, que es mejor es mucho más divertido ¿por qué? ¿por qué? pues el bebé de amarillo era un tema de miedo ¿y cómo nos van a... al top gameplay Dios, lo han denunciado un montón de veces ¿no? espera, que quiero hacer mis sueños realidad gente vale, vale gente después voy a ir yo, ¿eh? cuando acabe esto gente por fin voy a conseguir por fin voy a llegar ahí arriba bueno, me falta un montón quiero entrar en la boca ¿quién? ¿eh? ¿qué pasa? como que al final de todo me acabo de meter en sugar a ver never gonna miss chuta never gonna see goodbye dios no me lo creo mira, gente el que esté viendo el vídeo adelantaré esta parte ¿vale? por favor que voy a estar mira hasta el minuto 11 adelantarlo ¿vale? hasta el minuto 11 voy a estar aquí aquí hay 50 años yo no hago el de bacon pero aquí quiero acabar esto que va a ser mi sueño hecho no, que tengo que acabar el kart ríde vale, vete sigue lo que tú quieres anda ¿sabes que me da exactamente igual? lo único que quiero es que te haga caso porque si no te quieres ni es que Dios eh, gente metedme al youtuber este y yo meto youtube ¿ok? que lo único que quiero es conseguir lo que quieres guau que siempre quejándose quiere ser el mejor estoy aquí todo tranquilito anda mira mira muy 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 aquí 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 es se me va a silenciar ¿ok? la gente que estuvo en el vídeo se me va a silenciar porque tengo porque tengo que hacer una cosa la gente la gente que esté viendo este vídeo que no no se me va a escuchar porque voy a estar aquí 50 minutos chicos y bueno mientras lo voy haciendo eh y luego vamos a hacer un vídeo guillemitus suscribiros al canal no es coña no le echéis hate que eso es cuando me furruño no le echéis hate dale like que mira sus vídeos y suscribiros al canal de guillemitus eh que no la que no le haga le va a salir el coco debajo de la cama eh que no lo haga que le meto un soplón en los o sea ya me pues y se tendrá que aguantar ¿vale? y aquí no se me va a escuchar me voy a quedar viendo esta hermosidad de rojo suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.